Vamos a cambiar de partido y es que el conjunto de Firpo le ha pegado 3 a 0 al Tecla. Así es, 3 a 0, un pim, pam, pum, y se acabó. El profe mencionaba, ayer creo que fue igual, el lunes, también lo dijo ayer martes, que iba a ser un punto de inflexión para mal para el Santa Tecla. Partido bisagra. Y ciertamente el resultado le termina dando la razón al profe, y evidentemente no vamos a hablar del juego en sí, vamos a hablar del resultado y del futuro. ¿Cómo entonces se maneja la situación del Tecla? Porque creo que hay que tomarla con pinzas. Falta mucho torneo, estamos de acuerdo. Pero es el único equipo que no ha ganado y de 18 puntos posibles tiene uno. Hoy le decía yo a William, porque lo platicábamos en medio del partido, hacíamos un paréntesis, y yo le decía a William, creo que va a depender de la visión de la directiva. Creo que de eso va a depender. No sé cómo lo ven ustedes. Pero es un duro golpe perder hoy 3 a 0. No tiene mucho que ver, porque apostó a un entrenador joven, lo dijimos acá, que le hicieron un reportaje, y también él, atado de mano, no puede traer más jugadores que los que trajo. Sí. O sea, hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo y trajo lo que trajo, ¿no? Así que, decíamos nosotros, una apuesta para mí particularmente, es la primera que veo en el fútbol nacional, que juegan con chicos jóvenes, que toda la mayoría son todos chicos jóvenes, y la apuesta va a ser muy difícil. Y ahora pasa que depende de lo que suceda con el grupo de los que tienen 4, porque todavía faltan 2 por jugar, se puede quedar alejado inclusive 6, 7 puntos que ya en una primera vuelta ya cuentan qué es lo que le pasa, digamos, a Santa Tecla. Y son 6, 7 puntos que después van a pesar mucho, porque ya, viendo para el futuro, como dijo Nelson, de esa diferencia te puede marcar tu destino con la siguiente temporada, no con el siguiente torneo, te va a estar peleando el censo. Me quiero quedar de este lado, ya voy a ir con vos, Daniel, en un ratito, pero me quiero quedar de este lado, con ustedes dos, para hablar específicamente, ¿no? Específicamente, de Luis Ángel Fil. Se espera que ya en esta semana que ya todo resuelto. No sé si ya quedó resuelto. Se espera que esta semana que ya quedó resuelto. ¿Cómo entonces, cómo entonces, explicamos a este Firpo? ¿Es el Firpo que gana 3 a 0 y que ganó las dos primeras fechas? ¿O es el Firpo que empató y después dos derrotas consecutivas? ¿Cuál es el Firpo que ustedes perciben que es el real? Mira, yo percibo que es el Firpo que gana. Y quiero creer que es ese Firpo, ¿sabes? Porque si se hubiesen dado los resultados, el empate, las derrotas, y no supiéramos nada, extra cancha, ahí te hace dudar. Pero ya nos dijeron que hay algo extra cancha, y eso siempre te afecta. Siempre va a afectar que te toquen el bolsillo. Yo creo que hoy y ayer que lo platicamos, te dije que podían dar un golpe sobre la mesa para decir, o sea, para dar a entender qué Firpo o cómo juegan o qué es lo que quieren, a pesar de lo extra cancha. Y ahora exigir. Entonces, yo creo que es ese Firpo, o sea, creo que es el Firpo que sale, ha mejorado, ha crecido, tiene un juego distinto. Entonces, creo que ese es el Firpo que espero yo también, porque claro, ahorita con esta jornada uno puede hablar y ya dentro de tres jornadas se cambia el discurso, pero espero que sea el Firpo que vamos a seguir viendo. Teacher, sí, particularmente mirando las fechas que están jugando, a mí me genera dudas siempre el Firpo, siempre me genera dudas. Voy a apartar lo económico con lo futbolístico. Creo que le gana un Santa Tecla, es indudable que le gane un Santa Tecla muy débil, y ahí me parece que saca a relucir él porque tiene mejores jugadores. Y a Santa Tecla le va a costar muchísimo, pero Firpo a mí particularmente me genera muchas dudas. Creo que va a estar en la mitad de un campeonato, aparte del dinero, va a estar en la mitad de un campeonato que va a empezar a luchar. Puede clasificar, pero me genera dudas. Ok, tengo buenas noticias, y voy a hacer un paréntesis. Tengo muy buenas noticias, y para ello necesito que ustedes, amigos, se queden con nosotros y vean el siguiente mensaje.